Hoy vamos a hacer un tour por las orquídeas miniaturas, pero antes de empezar aquí estoy abrazado de dos parceros que quiero mucho. Haz es una persona que es ingeniero agroforestal de Nariño y me lo robé de esa bella ciudad porque es un apasionado por las orquídeas y hoy hace parte del equipo de Alma del Bosque donde nos ayuda con la guianza y con la sabiduría de todo lo que tenga que ver con la naturaleza y la guianza del tour de Alma del Bosque. Graciela Ocampo, gran parcera, la quiero mucho y es la que hoy dirige toda la colección de Alma del Bosque. Ella es la directora general y es la culpable de que toda esta colección de 20.000 plantas ella es la que dice qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace y está dirigiendo que todo lo que se hace se haga muy bien hecho con las instrucciones de mío, de Daniel Piedraita y de Daniel Ríos. Entonces los quería antes de empezar de demostrarles la colección quiénes son mis manos derechas en este equipo fabuloso. Gracias por estar aquí. Gracias. Ahora vamos a ver este tour por las orquídeas miniaturas. Entonces, estas, ¿por qué se las quiero mostrar? Porque Graciela y Haas la organizaron hace poco y lo hicieron porque ellos les gustó hacer esto por cuenta propia y la verdad el resultado es fantástico. Entonces, vamos a irnos por este tour de las miniaturas donde miren cómo las colocaron. La verdad que Lina me dice que no las mueva para que no se muevan casi. Miren este lepantes absolutamente sensacional donde son orquídeas que no son pequeñas porque tienen muy poca edad, sino que son pequeñas porque son así de pequeñas en su estructura. Devolvámonos y veamos esta belleza. Miren esta filigrana, miren estos tallos, estos donde están todos los cédulos como si fueran una mallita hermosa y vean la flor donde está. Es una flor absolutamente preciosa. Miren esto, lo tengo que sacar porque si no, no te lo puedes gozar. Miren este lepantes. Sin palabras, ¿cierto? Uno, ¿qué más va a decir acá? Esta es otra plantica, es un pleurotalis que viene de, les cuento que esto viene de Costa Rica. Espectacular. Les voy a mostrar una matica. Esta mata la estamos preparando para la exposición de Cali. Les vamos a dar una chiva que sepan que va a ir esta flor, esta planta para Cali. Esta planta se llama Tricocentrum pulcrum. Miren qué cantidad de flores trae. Miren cómo es la flor. Este Tricocentrum. Graciela. Pongamos esta planta en un lugar diferente, Haas, para que no le caiga tanta agua, para que tengamos excelencia en cultivo para la exposición. Pongámosla en la parte de abajo de ahí. Listo. Sigamos por acá. A este otro, belleza de Lepantes. Miren qué belleza. Este es un Lepantes martinae. Absolutamente espectacular. Y miren, les muestro detrás el hábitat tan fabuloso que las tenemos. Miren la cantidad de miniaturas distintas que van naciendo ahí, porque seguramente se cayeron todas las semillitas y ahí están en un hábitat tan ideal que ahí están naciendo todas estas orquídeas. Vamos a ver, sigamos caminando. Miren, esta es una planta que quiero llevar a Cali. Miren qué belleza de Platisteleumbelata. Miren la floración que tiene esta belleza de Platisteleumbelata. Se lo estoy dando, dándole la vuelta por todas partes para que se lo goce. Pero al lado le tengo otro Platisteleumbelata, pero la especie que es en roja. Y esta era Santina, que era más rara. Parecen como unas moritas, donde cada morita puede llegar a tener hasta más de 10 o 15 flores. Pongámosla en su sitio otra vez. Les recuerdo que yo siempre las ponemos en pedestales, las más florecidas, para que tenga una excelente ventilación. Mira esta belleza que está acá. Miren este espectáculo de planta, como está muy bien florecida. Miren la calidad de esta planta. Aquí la tenemos, otra muy parecida pero blanca. Que esto es un ornitocéfalum. Son ornitocéfalum, este blanco y este amarillo. Son ornitocéfalum. Siempre se piedre, se ponen en palito para que ellos se desarrollen supremamente bien. Pongámoslo acá y este otro, pongámoslo acá. Hay que hacer mucho cuidado. Vea este, mi amigo del alma de toda la vida. Mire, este lepante escaloditium es una planta fantástica. Siempre, nunca me cansaré de mostrarla. Miren la cantidad de flores y de hojas que siguen naciendo. ¿Cómo le parece el tour que les estoy dando por las miniaturas? Mire este zootrofium. Mire la floración de este zootrofium. Mire la belleza de este zootrofium. Las flores no abren más, son así. Pero miren la cantidad de flores que tiene esta planta. Increíble, ¿no? Y llevamos un metro, y mire todo lo que estamos viendo. Vamos a ponerlo aquí. Este lepante escaloditium me quedó donde no era. Vamos a ponerlo acá, que es una planta que siempre está aquí en primera línea. Sigamos caminando. ¡Ay! Los pisé. ¡Qué pena! ¡Uy! Esta la trajeron para acá. O esta orestedela. ¡Mi pey! ¡Casi se me cae! La salvé por un pelito. Bueno, ya estoy bien de reflejos. Esta orestedela. Mire, esta planta, esta, esta planta orestedela caeseriana. Mire dónde están las, las flores, cómo son. Miren las flores. Las hojas peludas. Miren qué belleza. Y la otra flor por acá, que es que están escondidas las flores. La otra flor por acá. La otra flor por acá. Espectacular. Vamos a ponerla por aquí. Esta orestedela. Seguramente me la pusieron aquí, a más luz, para que nos induzca más floración para la exposición. Vean esta belleza. Lepantopsis. Lina, te prometo que no me muevo, para que puedas enfocar muy bien esta floración. Este silencio sepulcral me encanta porque hay que admirar estas bellezas de planta. Aquí tenemos otro, vamos caminando, vamos caminando. Y de aquí tenemos otro, Lepantes, Félix. Lo ponemos contra mi camisa para que se vea mejor. Vamos, vamos a volverla a poner. Todo esto me lo arreglaron con la idea de Graciela. Graciela, mire, ave María, vea lo que les voy a mostrar aquí. Vea esta belleza de angre con miniatura. Mire esta belleza de planta. Mire mi dedo para que lo comparen. Y es tan tenaz que por aquí mete la lengua a una polilla y llega hasta acá a la lengua. Vea qué belleza de plantica. Siempre este género son blancas, fosforescentes. Esto viene de Madagascar y normalmente son blancas porque el insecto polinizador es una polilla. Y es fosforescentes para que la vean de noche. Y fuera de eso huele únicamente en la noche para que también el olor atraiga a la polilla y llegue. Y esa lengua tiene que llegar hasta acá porque es acá donde tiene el néctar, que es una de las flores de los géneros que tiene néctar en las orquídeas. Son como tres géneros. Y es muy raro que la polilla tenga que meter su lengua hasta acá para ser polinizada. Esto es una historia fantástica. Otro lepantes espectacular. Mire este lepantes. Miren la floración que parece como, estas hojas como arrugadas, pero miren las flores. Te voy a enfocar esta flor para que la veas bien. Todas las hojas tienen flores. Acordémonos que los lepantes, si no tienen buena humedad, las hojas se caen por falta de humedad. Mira, aquí estamos viendo un platistele, otro platistele, en una lonjita de madera. Mira, qué belleza de planta. Muy florecida. Y la ventaja que tiene es que todos estos tallitos fueron flores. Y va creciendo, va teniendo flores en la parte final de la inflorescencia. ¿Sí la ven? Vamos a ver. Lo quiero hacer despacio para que ustedes se lo gocen. Vean esta plantica, la llevé ahorita a exposición. Y fue la mejor miniatura de la exposición. Trisetela. Parecen unas gaviotas. Jogenloji. Este es de origen peruano. Y ecuatoriano. Es una belleza de trisetela. Vamos a guardarla. No está feliz. Vamos. Vamos a ver qué más tenemos para mostrar. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos una epidendro miniatura. Mira este epidendro. Mira el color fucsia de esta belleza de planta. Espectacular. Vámonos a ver otra plantica bien bonita. Esta que no la vimos bien. Mire qué belleza del lepante. Terbochi. La pongamos contra mi camisa para que la vean mejor. Muy bien. Vamos a volverla a su sitio. Vamos. Vamos para acá. Miren esto como lo tienen aquí guardado en esta urna preciosa. Lepantes golondrina. Está ahí feliz el lepante golondrina. Dentro de una vasija de vidrio y con un poquito de humedad. No sé si ven el agua moviéndose. Mira qué belleza de flor. Miren el tamaño con mi dedo. Ahí logramos humedades hasta del 100%. ¿Qué son los que necesitan estas plantas? Vamos a mostrarle otro lepante. Y este lepante es espectacular. Que casi no se ve su flor, sino que está por debajo de la flor. Miren. Miren qué espectáculo de planta. Explica por qué está por debajo de la flor. Miren, me dice Elena que le explique por qué está por debajo de la flor. Porque seguramente este lepante viene de zonas muy húmedas. Entonces las hojas sirven como sombrilla para que la flor no se moje. La naturaleza sabia hace las cosas con un propósito. Vamos a ponerla donde estaba, para que tenga buena luz. Sigamos viendo. Vean, aquí tenemos otra tricetela como las que les mostré. Ay, venga, vamos a ver esta. Vean lo que está aquí florecido. Mire esta planta. Otro lepante. Mire la flor. Y mire la cantidad de flores que tiene la planta. Y su cultivo en una lonja de pino. ¿Correcto? Devolvámosla para su sitio. Es que es mejor que lo veamos así despacio para que ustedes tengan tiempo de observar perfectamente, absolutamente todo. Aquí tenemos otro lepantes. Nilceni. Mira qué calidad de flor. Qué espectáculo de planta. Absolutamente de los... A mí me gusta cuando los colores de las flores son demasiado llamativos porque es muy fácil ubicarla o querer ir a ver la bella flor. Mire este lepante es escobariana. Con flores muy grandes, de gran tamaño. Y aquí tenemos unos helechitos que van naciendo. Se los voy quitando de una vez. Uno los reconoce que son helechitos. Van naciendo porque... ...les gusta también este hábitat. Entonces se los voy quitando para que la planta se concentre solo en orquídeas. Y aquí vemos un lepantes de otra especie. Te lo voy a separar para que los veas. Aquí tenemos otro lepante con sus semillas. Vamos a ponerlo aquí donde estaba. Aquí tenemos otro lepantes que también florece por debajo. ¿No ven las flores? Veanlas por debajo. Vean las flores. Qué belleza. Vamos a ponerlas otra vez. Sigamos. Para finalizar, yo quiero mostrarles este lepante. Otra vez, muy parecido a lo que les mostré ahora. Miren la floración tan espectacular que tiene. Veanlas. Bueno, yo pienso que esto es lo que les quería mostrar. Espero que te haya gustado el tour por mis orquídeas miniaturas. Espero comentarios. Que me hagas algún comentario con mucho gusto. Te lo contestaré. Espero que le des like a este video. Espero que vengas a visitar esta hermosa colección, aprovechando que se está llegando diciembre y que te vuelvas embajador de Alma del Bosque. Es un placer que me hayas acompañado en este tour por las miniaturas y seguiremos mostrando otros tours en otras camas para que veas la colección gigantesca que tenemos en Alma del Bosque. Hasta pronto.